Avisaí García Mendoza, curador de la Colección Nacional de Agaváceas y Nolináceas del Instituto de Biología, explicó que las nuevas especies son originarias del sur del país y existen ejemplares de todas ellas en el Jardín Botánico de la Universidad. Oaxaca es el estado con mayor diversidad mundial de agaves, al contar con al menos 40 especies de las 159 endémicas de nuestro territorio. Les siguen Sonora, Durango y Jalisco, mientras que países como Venezuela tienen solo una. Al igual que la sábila, una especie traída de África al Nuevo Mundo por los españoles, el agave se utiliza de manera tradicional como planta medicinal, para el control de la diabetes y para curar golpes al restablecer rápidamente flujo sanguíneo, entre otros. Las cuatro nuevas especies descritas en enero de 2019 son Agave Chiotepesensis, Agave Gipsicola, Agave Megalodonta y Agave Lioba. El caso más curioso es el del Agave Chiotepesensis, endémica de Oaxaca y conocida localmente como Rabo de León. Hasta 2018 no se sabía que era una especie única.